Aquí en esta bella noche, llegando al aeropuerto, me dirijo a un nuevo lugar. Es mi primera vez y quiero que me acompañes. Y mi nuevo destino es Medellín, Antioquia. Ok, iré a chequear nuestro vuelo. Estamos a tiempo, despegamos ahorita a las 10. Antes de tomar el vuelo, iré por un café frío, con leche de almendras y bueno, salud, esto está rico. Y que en el nombre de Jesús todo salga muy bien. Cuando facturé, estaba una mujer y me puso, Andrés, ten una bonita noche como tú. Gracias. Ahora sí, ya llegó nuestro momento de viajar. Aquí como siempre, dando las instrucciones de emergencia, cualquier cosa en el vuelo. Acabamos de llegar aquí a Medellín, nos recibió con lluvia. Le agradezco a Dios que todo haya salido muy bien. Llegando aquí a la ciudad de Medellín, me encuentro en la zona El Poblado. Ahorita está de noche, pero apenas tenga la oportunidad, les estaré mostrando pendientes. Quiero mostrarles el apartamento donde me voy a hospedar estos días. Aquí está la cocina. Esta es la sala. También aquí les muestro el escritorio. Está esa cosa de fumar, yo no fumo. El cuarto principal. El closet. El televisor. Este es el segundo cuarto. Aquí está el baño. Una elegancia la de Francia. Está hermoso, precioso. Y severo espejo, vean. Hola, ¿cómo están? Ya pues por aquí listo, ya empillamado para dormir y descansar. Porque estoy mamado. Saludos chicos. Las mejores energías. Oh, sí. Antes de dormir llegó la noche y esto amaneció rápido. Pero amaneció lloviendo. Veo que en esta ciudad hay muchas torres de apartamentos. Deben ser también oficinas. Por aquí hay casas. Me gustan las estructuras y todos. Tienen como ese mismo color. Para que sea un poco más elegante y muy bonito. No como tan colorido. Siento que se ve ya como muy así payaseado. Pero me gustan los colores como tipo beige y todo. Por aquí está la otra parte de la ciudad también. Todo esto, como les comento, es el poblado. Esperar ahora que escampe. Y bueno, ya más tarde alistarnos para esta noche salir. Por aquí les muestro esta torre. Me gusta su estructura, su color y todo. Se ven unas hermosas ventanotas preciosas. Muy grandes y todo. Y bueno chicos, esto es lo que les puedo mostrar de esta hermosa mañana. Llegó la noche. Ya por aquí listo con mi outfit. La de elegancia, la de Francia. Como les he comentado, casi toda mi ropa es oscura. Me gusta vestir así. También darle esos toques de blanco y todo. Ahora voy a Provenza. A tomar algo, a comer algo antes de que se acabe esta noche. Y sí. Y aquí estoy, en Provenza. Veo a mucha gente. Ya aquí conociendo. Por acá, tomándome foto con los seguidores, con los fans, con los admiradores, no sé cómo llamarle. Pero siempre, como digo, las mejores energías. Doy gracias a Dios y a las personas, como siempre, por todo su cariño y aprecio. Y para mí es un placer poder estar aquí en Medellín. Comentarles que ya hemos llegado al final de la primera parte. Espero te haya gustado. Y bueno, las mejores energías. Para mí podemos ver si he encontrado it. Primero. No sabemos. Bahiano de la segunda parte. Pues primero.